Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Zelda Triple Princess Bueno, recordad que habíamos llegado al viaje Kakariko Aquí habíamos, bueno, estábamos buscando la luz para salvar a este dios, ¿vale? Para que nos volvíamos a convertir en Link y fuéramos al segundo templo Y bueno, como tenemos marcado en el mapa, habíamos entrado en esta casa primero Para conseguir la luz que había ahí, ya sabíamos que estaba la familia ahí Que... que tenían miedo porque estaban estos monstruos aquí Pero que parecía que había desaparecido También contaban con que nosotros íbamos a salvarles Y bueno, ahora vamos a los otros puntos, sin más O sea, no... no voy a hacer otra cosa Eh, quita Ahí, ahí Joder, no se muere Ya está Eh, uy ¿A qué es eso? ¿Se puede entrar por aquí? Se debería... ah, entrar ¿Ves? Ya sabía yo que se podía entrar Un hueco ahí no estaba por estar Vale Uy No me he guardado de esta trampilla Qué goza Vale, subimos por aquí A ver, está aquí clarísimamente ¿Dónde estás? No le veo Le he visto, le he visto, le he visto ¡Ah! Joder Vale, vale Que no me acordaba, lo siento Joder No me acordaba que había que... Que despiste, tío A ver Vamos a recoger esto Vale, ya está Bien, una vez que hemos recogido Nos vamos ya Ahí, para adentro Uy Joder Ahí Vale, no me acordaba que había que activar La visión del lobo Bien, esto es sencillito Yo creo que en este capítulo Me dedicaré a recoger Lo que es la luz O igual Luego siempre acabo haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno A ver Yo creo que hay que entrar en la casa por aquí ¿No creéis? A ver, excavar Pues no Aquí hay rupias Igual hay que ir por arriba, ¿eh? Espera, vamos a ir por si acaso por arriba ¿Qué habrá por ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! No me hagas eso, tío Si estaba allá Ahí hay que saltar seguro Ahí había una puerta, así que Habrá que saltar con este tío ¡No! Bueno, vale Parece que no se puede ir por ahí Con lo que vamos a ir por otro sitio A ver, aquí tenemos Están todos dentro de las casas Hay que tener en cuenta eso A ver, vamos a empezar por el último Que parece que está por aquí ¿Dónde está el último? No, no, no Es... ¡Qué raro! A ver, voy a subir por aquí Por aquí No sé, hay que romperlo, ¿no? Esa ventana No sé, tiene una pinta de que se va a romper esa ventana Pues no, no sé No hay que romper Pues voy a ir un poco más para aquí Es que no sé Está justo ahí encima A ver Es que no sé dónde puede estar No, no lo entiendo Bueno, mira Vamos a ir a buscar a otros Joder, que me estoy complicando la vida Que... Nada, aquí no hay ni una entrada No hay absolutamente nada No, ahí no creo que entre Espera No Nada, no hay absolutamente nada Yo creo que hay que ir por esta cuesta No sé qué me da Esto no está por estar A ver Es... Voy a ir corri... Espera Voy a hacer una cosa Aquí no se salta a ningún sitio, ¿no? No Vale, pues voy a ir corriendo de aquí ¡Eh! Lo he conseguido Ya está Vale Bien Ahí hay algo ¿Qué coño hay que hacer con eso? No se puede sacar de ahí Ostras, me está costando No sé si hoy estoy espeso A ver, a ver, a ver A ver No puede ser tan difícil, tío Está ahí Ah Que aquí hay otro cuarto Venga Vale Ya tengo a los dos muertos Y aquí hay... Aquí hay arriba... Hay ahí un cofre Vale Ahí te quedas Ya está, ¿no? Vale, sí Ahí está, pichejo Venga, vente para aquí Toma Perfecto, ya tenemos otro ¿Cuánto nos falta? Ostras, ya Todavía nos falta, eh Pensaba que nos faltaban menos Pero Hay que adivinar Cómo se... Cómo se saca ese De ahí Es que ese está ahí Escondido Ah, vale Ahora entiendo Cómo se le saca Perfecto Perfecto Joder, es que Henda tiene estas cosillas pequeñas Que al final Te vuelves loco O sea, parece una chorrada Pero, hostia, te vuelves loco Y... Estas horas y horas y horas Ahí Vale, esta casa ya hemos hecho Con lo que vamos a la otra Ahora me acuerdo que había un pasillo por arriba Por encima de las casas Y creo que la mayoría están por ahí Por aquí están Vale Vamos a ir poco a poco Que aquí hay mucha cosa Vale, aquí no tenemos nada Tenemos todo en el otro lado ¿Veis? Por encima de las casas Como ahí Vale Eh... No vamos a correr Ni un riesgo de saltar por aquí ¡No! Uf Vale Vamos a ver con seguridad ¿Dónde están todos? Aquí hay uno Y de ahí se entra Igual por el costado No sé Pero que está esa parte Estoy seguro Vale Voy a seguir por aquí A ver si hay algo ¡No! ¡Uf! Casi me suicido Es que estoy fijando Por donde subir Pero es que no lo sé Si os fijáis Mira Si subimos de esas cajas Se puede subir Pero dentro de la casa Pero es que no ¿Ves? Ahí arriba está El que nos falta De que hemos estado Mirando ahí abajo No, no Ahí se tiene que llegar Desde... Desde abajo ¡No! Vale, bueno No, me he matado Lo primero Este de aquí Para este de aquí Tiene que haber una entrada No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil A ver, a ver, a ver Es que no sé por dónde ir Estoy perdidísimo O sea Voy a ver si hay algún hueco O algo Esta ventana Tiene que ver algo Joder, vale Ah, ostras Ya sabía yo que Tenía que ver algo Esta ventana ¿Qué ponía? Leer Material explosivo Vale Ahí tenemos a uno Perfecto Bueno, ahí vamos Encarrilando ya O sea ¿Cuánto llevamos? Hostia, es que Nos hemos pasado 11 minutos Para encontrar Cuatro futuros bichos O sea, es que Pues vámonos poco a poco Ahora ya Todos encarrilarán Tranquilos Vale Ahora tenemos que ir Aquí hay A un camino Vale Yo creo que eso está Más que claro No Cuidado ¿Dónde están Los muridos La hostia? Bien Uy ¿A dónde se va por aquí? Hostias Que no hay camino aquí ¡No! Ya lo siento Por la estupidez Es que me ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta La cámara Y nos hemos ido Para el mismo lado Vale Saltamos Uf Lo que me está costando Es Estas orbes O estas luces Mucho Mucho Al oro Al oro Me está costando Al oro Vale Nos faltan tres ¿No? Tres puntos En el mapa A ver Por aquí Ah Por ahí Eh Quietos Te veo Que cabrón Has entrado a la casa Vale Pero ya está encarrillado todo Arriba está el que nos faltaba Donde nos hemos caído Es que hay un piso más arriba Vale 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 Hay que acercar esto seguro Vamos a darle fuego Hay pero es que no sé cómo A coger Vas a salir pronto tú Coño Uf Pensaba que no podía salir Uf Por poco chaval Por poco Quemaba ahí toda casa Pobre los que vivían dentro Mira ahí están Las ánimas Puf Supongo que es la única manera De acabar con esos insectos Te has cargado la casa de alguien Pero hemos encontrado algo Vale Ah no Que son tres puntos Joder Que buena Vale 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 Joder Tres Bien 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 Vamos a ir a por este Que está más cerca No voy a picar otra No voy a picar otra Diendo para allá Vale listo Ya me voy por aquí No No voy a ir por aquí De aquí se salta el tejado de la casa Pero luego tenemos que volver a subir Por lo que Primero voy a subir esto Voy a conseguir que estalla Y luego me voy para la casa Así ya termino todo No No voy a saltar por ti O sea Eso tenlo clarísimo Vale perfecto Ahora vamos bien Ahora vamos bien Es que la ventana me ha dejado muy mosca O sea Que no se podía entrar por la ventana Ahí estamos Ya veis Ya hemos conseguido otro más Y ya nos falta el último Y ya tendremos Otra vez el aspecto del link Y podremos ir al segundo templo Que ya sea el siguiente capítulo Vale Este estoy haciendo Sobre los 20 minutos Lo que pensaba yo Vale Toma Me lo he llevado ahí Bien Aquí tenemos que saltar bien A ver para donde hay que saltar Ahí Ah Ya está Ya tenemos al último Hay que empujar la caja Uno menos Que faltan tres Ahí va Dios No me cuadra esto No me cuadra Aquí falta algo Es que faltan tres A ver Como no hay que ir por aquí Para ver Si hay alguno más Vamos a ir por si acaso Pero no Como en el cementerio Como en el cementerio Había uno Aquí es para donde vas Para el templo Parece que el camino se termina aquí Pero si te llevo Ah mira donde están los tres Ah capullos Capullos A ver que Un gorón ¿Por qué demonios tengo que hacer El guardia El gorosito La escalera está rota Así que no creo que ningún humano Vaya a subir por aquí ¿Y qué pasa a los gorosianos? Si los humanos pueden ayudar Nos debería pedirles ayuda Mejor que sufrir Solo por orgullo Claro que sí Vale pues vamos hasta el fondo Que tenemos trabajo por aquí Si si vosotros molestad Lo que queráis Que vamos no No me voy a parar De estar con vosotros Porque luego ya sabéis Que hay que volver otra vez A la fuente Y luego hay que Venir otra vez para aquí Así que no me hace la pena ¡Ey! ¡Cabrón! Ya está Bien, bien, bien Uff Lleva su trabajo esto ¿Eh? La verdad es que no Pero venga Ahí Abriríamos otro mapa Ahí Otro trozo de mapa Irá sumando Trozos de mapa Poco a poco Es larguísimo Este mapa Mira, fijaros Fijaros Ahí está Montaña de la muerte Fijaros que tiene El mismo nombre Que todo O sea De Ocarina of Time O sea Es lo mismo Absolutamente lo mismo A estos habrá que matarle Este cerrarán ¿Ves? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Ahí está el último ¿De dónde se va Onde el último? Vale A este Con este ya hemos acabado Ven ¡Mierda, tío! ¡Joder! Es que el tío Se ha quedado ahí Vale ¡Venga! ¡Ah! Perfecto 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 Ya tenemos otro punto De transporte ¿Vale? Ya sabemos que En el anterior capítulo Conseguimos el El Transportador Ese bueno Que nos transporta Como si los transportadores Normalmente transportan Vale Venga Baja Baja Ya está Venga Y nos falta el último Bien Y el último Tendrá que estar Subiendo esto Seguro Tiene toda pinta No, no, no Esto es Donde hemos entrado Uf Hay que subir esto Seguro Tiene que poder subir Joder Pues sí que me han dejado Difícil esto O hay ¡Ah! Hay que subir aquí ¡Ah! ¿Por qué tenemos que vigilar Hasta el Callejón Sin salida El Goro? Tal vez nos estemos girando Porque nos consideran Unos Inútiles Vale Pasamos esto Caen Igual que En En el esto En Nocarina of Time Si os acordáis Como caían Las rocas De la montaña ¡Oh! Cuidado Rápido Sube, sube, sube ¡No! ¡Oh! ¡Sube! ¡Pesao! ¡Coño! Que caes ya Vamos a pegar el último golpe ¡Hala! ¡Hala! ¡Bien! Y ahí justo delante Está el otro Toma ya Vaya Goro Para que aparezca Una fumarola Por aquí Ya no se puede pasar Goro Vale Pues ahora hay que saltar O sea Si no se puede pasar Hay que saltar Ven para aquí ¡Hala! ¡Te caes ya! Ven para aquí ¡Joder! ¡Pesao! el racimo de luz está lleno has conseguido devolver la luz a estas tierras listo, ya volvemos a hacer Link ahora que empezaba a estar divertido no te olvides la sombra fundida jiji, nos vemos ahora nos vendrá a charlar el dios mi nombre es Eldin soy de unos espíritus que dan luz a Hyrule y protejo estas tierras héroe elegido por las diosas el poder oscuro que buscáis se da ahí en la tierra sagrada de la orgullosa tribu de la montaña más esa tierra se ha tornado ahora en un lugar de maldad dirigidos a esa tierra sagrada y purificadla vamos, que vayamos a ese segundo templo vale, pues ya somos Link ah, espera, hay otra cinemática ahora Link ese crío me da una gracia veis como tenía razón Link ha venido a ayudarnos tú eres el chico del que hablan los niños al fin nos conocemos soy Leonardo el sacerdote del templo de este pueblo y este bueno, esta es mi hija Lila estos monstruos nos abandonaron en mitad de la nada para que muriésemos pero Leonardo nos encontró al principio no podía creerme que los niños fueran de Ordon las tierras de Latoran están muy lejos nosotros tampoco nos acordamos de mucho de pronto nos habían atrapado y luego todo esto está siendo, no sé como una pesadilla eso, como una pesadilla una pesadilla ciertamente nuestro pueblo también ha sufrido desastres unos seres oscuros atacaron el pueblo y también a los Gorón la tribu que habita la montaña ahora los Gorón por alguna razón nos ven como enemigos y ni siquiera nos permiten pisar sus minas es inexplicable nadie entiende que una raza tan amable y orgullosa cambia así de la noche hasta la mañana algo tiene que haber ocurrido en sus minas llévate enseguida a los niños iros de aquí lo antes posible nosotros no podemos irnos y menos ahora da igual el peligro que corramos nos quedaremos mi cometido es ahora salvar a la al alma de los Gorón y hacer que vuelvan a ser gente entrañable de siempre la misma gente entrañable de siempre todos mirándome vale pues ya estamos aquí en el viaje cacarico y ya hemos terminado si voy ojo otros 30 minutos al final nunca hago más corto pues nada gente si os ha gustado el capítulo like, favoritos y nos vemos en el siguiente adiós